¡Hey, tú! ¡Ho, ho, ho! Necesito tu ayuda para que Cucarachoxi tenga su arbolito navideño. Para eso debes dejar tu like ahora mismo. Rápido, causa. Si no, nos quedaremos sin Navidad. Tienes cinco segundos. Uno, dos, tres, guagro, cinco. ¡Eh! Gracias, mi pana. Bueno, les deseo una feliz Navidad a todos. Pásenla bien, jiji. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Tuki, 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 tukita, tuki, 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 tuki. Hola, me presenta. Soy Roxiana Cucarachin. Voy a estar jugando una vez más a este juego de la cerda, pero versión navideña. Así es, porque la Navidad es lo mejor. Acaba de pasar una cerda por mi lado. Ayuda. A ver, tocino. ¿Han actualizado el juego? Anocheció. ¿Han actualizado el juego? Pero no sé qué hacer. ¿Qué pasa? Debería ser al revés. Gremendo bug. Será el día opuesto. Mira, una flor para una cucaracha. ¿Una flor para mí? ¿En serio? Mira, yo tengo esto para ti. Acompáñame, tocino. ¿Qué es esto? Oh, my God. Es un grineo de Santa. ¿Es mi carro nuevo? ¿Te llevo a algún lado? No, quítate. Vete solo. La misión del día es cazar a una cerda para comer la Navidad. ¿Entiendes? Sí, porque ni tenemos cena. No tenemos cena navideña, bro. Ya estoy harto de comer estofado de cartón. Harto de comer jabón. Mírame. Por eso soy una papa frita. ¿Qué? A ver, vamos a comprar algo en tienda primero. Mira, una bomba. Ahora venden muchas cosas nuevas. Pero no tengo dinero. Estoy pobre. No, bueno, yo tampoco tengo. Aquí está nuestra cena. Yo te ayudo, yo te ayudo. Espérate. No estás fregando. Corran que sin comida se vuelve loca. ¿Cómo la atraco? Ahí viene, tocino. Ahí viene, ahí viene. ¡Corre! Ahí. Sáquese, oye. Esta es mi casa. Se queda ahí. Qué raro. Anda media sonza. Oye, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Oye, hay un muñeco de nieve acá. Ven acá, bro. ¿Para qué empujaste a la cerda? No seas llorón. Al menos le pude quitar su comida de nuevo. ¿Eso qué es? ¿A dónde vas? Ahí viene la cerda. Ahí viene, ahí viene. Corre. Creo que haré el bug de la puerta. Suéltame, panzón. Ahí no. ¡Corre! ¿Qué no? Tocino. Tengo una idea. Hay un dinosaurio que está... ¡Ay, estás acá! ¿Quién es ese calvo, ah? Mi nuevo amigo. Oye, ahí está el dinosaurio. Es roxisario. Pero está navideño. Yo le voy a quitar la comida. Quítate calvo. Espero te mate. Más tarde. ¡Ay, du! Cada vez que le quitas la comida, ganas dinero. Ya me di cuenta ya. Estudia, sonso. Te voy a buscar. Llegó Santa. Pidan sus regalos. Tocino, ¿te portaste bien este año? Obvio causa. A ver, déjame revisar el historial. Mmm. Sí, al parecer. Al parecer, alguien no se portó bien. Así es, fue este calvo. Pero si este sí tiene pelo. ¡Ay, se roba mi carro! Mira, cucarachita. ¿Qué está pasando acá? Una flor para ti. Parece un huevo frito. Este tocino no sabe diferenciar entre huevo frito y una flor. Voy a meter el carro en la casa. Ya, tocino, déjate de sonceras y hay que ponernos a trabajar. Vamos a buscar a una cerda. Ven. Ya sé, ya sé. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. ¿Me parece o tienes una idea? Como no tenemos comida para esta Navidad, entonces hay que quitarle la comida a una cerda. Porque ellos tienen pollo a la brasa. ¿Estás listo? Me veo horrible. Digo, sí, vamos. Por acá, por acá. Este. Yo se lo quito. Ay, déjeme quitar la comida. No, tocino. ¿Por qué me lo quitaste tú? Quítale a esos sonsos. Pásate. Ahora sí, corramos. ¿Le quitaste a los dos? No, le quité a uno. ¿Qué dices? ¿En serio le quité a los dos? Pues, premio doble. Por acá no, nos vamos a morir. No, si hacemos el bug. Ya, bueno. Ahí viene tu cerda. ¿Y ahí vienen los tuyos? No, ese es un calvo. Me había confundido. ¿Acá estaremos seguros? ¡No! Cucarachita, necesitamos dinero y comida. ¿Pero qué quieres que yo haga? Yo solo soy una cucaracha. Entonces vamos y busquemos. A ver. Por ahí no era. Por acá, por acá, por acá. ¿Pero qué cosa es esto? ¿Tu árbol de Navidad? Oye, no te burles. ¿Pero qué es esa cochinada? A ver, vamos, ven. Oye, mira. ¿Ya lo arruinaste? Palo, vi. Ahora agarra tu arroz con pollo. Ya tengo mi arroz con pollo. Apúrate, sube. Rápido, sube, que ahí vienen. Apúrate, ¿por qué tanto te demoras cucaracha lenta? Ya, cálmate hoy, estoy acá. Ya, mira lo que haces, me empujaste. No, me va a persiguir el cerdo. Ahí viene, ahí viene. Abusivo. Ven, estoy en la casita club. Ahora sí cenamos. Ayúdame a capturarlo. ¿Volaste nuestra cena? Bueno, te quedas sin comida por buguero. Mira, el tosino tiene un taser, yo quiero uno. La cucaracha quiere saber cuánto te costó. Este no responde. Y me está apuntando. Deja de apuntarme o yo te apunto con esto. Oye, 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 mira lo que me compré. A ver. Una varita mágica. ¿Vas a hacer magia? Ay, yo también quiero desaparecer. Mira, tengo una varita. Ah, este es un plátano. A ver, a ver. En eso me gasté mi plata. Entonces vamos a conseguir y también comida. Ahí está el dinosaurio. ¿Qué es eso? Mira, me puedo montar encima. Que no salga caballito. Oye, arranca. No sé si sea buena idea. No creo que pase nada. Ah, no, yo mejor me bajo. ¿Qué pro? ¿Me dejas montarlo? A ver, a ver. ¿Quieres bailar un rato? Mira, mira, aquí tengo otra comida. Necesito comida. Necesito... Me lo robó la rubia. Ignórala y baila. Gusanito. Apúrate, burrito, que ya vamos a llegar. Ay, ¿qué es eso? Oye, ¿pero qué es esta porquería? Está más bonito que tú, la verdad. Ven, ya vayamos a buscar comida. Aquí hay un plato. Quítale la comida. ¿Qué? Oye, dame eso. No. ¿Qué te coman? Y tiene el A. Con eso no vas a llegar lejos. A ver, a ver. Hay que verlo. No creo que sea sonso. Si agarro la comida es por algo. Seguro tiene una estrategia. Ay, ¿pa' eso? Ya me toca. Dale, Tocino. Quítate la comida. No corras. Yo te voy a defender. Ya, mira. Súbete acá. Cucarachín, prepárate. Aprovecha que me va a comer. Gracias, formada. Te quise salvar, pero no pude. Lo siento, Tocino. Pobrecito. Mira, me encontré a Roxy de verano. Pero esta Roxy de verano está rara. No está bronceada. Mira, Tocino. Este es el plan. Tenemos que agraer a todos los cerdos en un solo lugar. Y luego los vamos a explotar. Me parece buen plan. Ya, ven, sígueme. Quítale la comida al otro cerdo. Pase pa' acá. No, yo le iba a quitar a ese, sonso. Le quité a los dos. Le quitaste a los dos. Quítale a ese también. Andas robando la comida a todo el mundo. A la madre, vienen todos. Pero no te pares ahí. Bueno, quédate ahí. Te van a agarrar. Ahí viene papá cerdo. Y mira, mira. Está intentando agarrar a tu casa. Run. Espera, tengo una idea. Salta, salta. Vamos, vamos, Tocino. Vamos, vamos. Casi, casi. Pero ¿cómo se quiere quitarle la comida a todos? Mira, le voy a quitarle también la comida a este güey. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué rayos? ¿Te faltó ese dinosaurio? Ay, ¿verdad? ¿Pero corre porque te alcanzan? ¡Ay! Mira, 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 bro. Mira, bro. Mira, mira. ¿Te faltaba el dino y un puerco más? A ver, una vez más ya. O lo intentas tú. Parece que le está quitando los viejos. ¿En serio? ¿Tengo que hacer esto? ¿Y si lo dejamos comer? Tienes que hacerlo. Ni modo. Vamos, agárrale la comida a todo el mundo. Agárralo. ¡Corre! No, pero te van a matar ahí. Calla y vigila. Yo voy a ser tu salvadora. Vamos a ver si explotamos a todos. ¿Eh? ¿Jukachín? ¡Guau! No me dio ni tiempo. Te dije. Te dije, güey. No te vayas allá. Ay, lo voy a hacer yo. Ven, ven, ven. Sígueme, sígueme. Apúrate, tocino. Mira otra vez tu árbol. Menuda porquería. Este es tu árbol, mira. Estamos bien lejos. Ah, no. Ahí vienen. Pero yo les voy a hacer el bug. Observa, tocino. Estoy mirando. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué? Ya me cansé. Traigan pa' acá. Vas a hacer el bug, ¿no? ¡No esperamos! Y si nos vamos con esto, ni funciona. Amaneció. Oh, my God. Es un nuevo día. Entonces, espero que no te mueras. Repárate. Sin miedo al éxito. Uno. Pero no corras. Ahí van, ahí van. ¿Cucaracha qué esperas? Dispara que me matan. No, no me salió. ¿Me ayudaste, nada? No, esta vez sí. Esta vez sí. Vamos, tú puedes. ¿Cucarachita ten lista esa bazuca? Ok, voy a prepararme. Mira, mira. ¿Se juntan todos y disparas? No. Es que esta gente de ahora ya no piensa. Bueno, lo voy a esperar. Bailando sin mí. Llegaste muy tarde, la verdad. Jamás es tarde. Ya, deja de bailar. Es hora de que grabajes. Bueno, mira, se me ocurrió una idea. Ven, sígueme. Nos vamos a esconder de nuevo en la casa club. Pero esta vez vamos a colocar muchas minas por todos lados. Por todos lados. Listo, ya terminé de poner. No hiciste nada. Vamos por los cerdos. Espero que apúrate, apúrate. Ahí voy. Ahí vienen. Ahí vienen los demás. ¿Qué? ¿Pero qué? Explota, Noe. ¿Qué hay? Pésimo plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!